Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian falta de atención médica en la cárcel para exfiscal Yaelis Torres. El opositor cubano Saqueo Baez denunció que la exfiscal Yaelis Torres se encuentra sin recibir atención médica tras padecer de dengue. Administración Biden rechaza propuesta de grupo especial para reanudar remesas a Cuba. La Casa Blanca recibió recomendaciones de un grupo de trabajo gubernamental sobre la reanudación de las remesas a Cuba, pero devolvió algunas de ellas para que se siga trabajando en ellas y se garantice que el dinero enviado por los cubamericanos a sus familias en la isla no caiga en manos del gobierno cubano, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense. Récord de 85 ciudades en apoyo el 15 de noviembre triplican iniciativas anteriores, afirma activista Jan Estrada. La dictadura quiere desacreditarnos y hacernos ver como una marchita. Por eso pedimos que todos los países hagan públicas sus iniciativas con vistas al 15 de noviembre en Facebook. Ellas son 85 ciudades que se han sumado a esta marcha, dijo en el espacio a las mañanitas de Cibercuba, que lo conduce la periodista Anarela Grimal. Cubana indignada explota en una cola ante escasez en la isla. La cubana se quejó por la escasez de alimentos y el acaparamiento de los mismos funcionarios castristas. Descarados que son todos, sales de aquí y te venden el pomo de aceite a 300 o 400 pesos, dijo la cubana indignada a gritos en un video publicado por Cubanet, mientras intentaba hacer una cola para comprar alimentos. Doctora cubana pide ayuda para encontrar medicamentos para un niño. Fue remitido al hospital William Soler y no lo quisieron ingresar, pese a que se sabe que en las farmacias no hay medicamentos, denunció la doctora. Profesor David Martínez respondió a audios manipulados por la seguridad del Estado. David Martínez Espinosa, el profesor expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Sinjuegos por promover la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre, desmintió un audio manipulado por Guerrero Cubano donde intenta acusarlo de incitar a la violencia. El video de Guerrero Cubano fue editado de modo tal que se le escucha a Martínez Espinosa alentar al vandalismo contra los establecimientos en MLC y la policía el día de la manifestación, denuncia archipiélago. Proyecto Inventario publica datos de todas las multas impuestas por el Decreto Ley 370 en Cuba. Desde la entrada en vigor del Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, al menos 40 cubanos han sido multados por sus publicaciones en redes sociales, informa este viernes el Proyecto Inventario. La reportera de Cibercuba, Iliana Hernández, fue la primera persona sancionada con el Decreto Ley 370, el 13 de enero del 2020. Doctora Cubana se quita la vida tras la muerte de su madre por coronavirus y sin recursos. La doctora cubana Yaricel Sariol Esteves, de Santiago de Cuba, se quita la vida este jueves tras la muerte de su madre víctima de COVID-19 sin que ella pudiera hacer nada ante la falta de oxígeno y medicamentos. El doctor espía Fernando estuvo en la sala donde murió Laura Polán. Iglesia Episcopal de Florida asegura que el doctor espía conocido como Fernando, mismo que fue enviado a España a vigilar disidentes y opositores al régimen comunista de Cuba. Estuvo en la sala donde murió la líder de las damas de blanco, Laura Polán, quien supuestamente falleció de un virus respiratorio en el 2011. El sacerdote cubano informa que con la reciente revelación del castrismo, reafirma su sospecha de que la opositora no murió de la enfermedad. Activista cubano denuncia traslado forzoso a las afueras de Guantánamo para interrogarlo. Leiner Cruz Alfran, quien es integrante de la plataforma Archipiélago, comentó que al finalizar el encuentro lo amenazaron con posibles sanciones legales si no abandonaba sus convicciones y sus intenciones de salir a protestar. Estados Unidos investiga a barco surcoreano que llevó auto Hyundai para el turismo en Cuba. El Globis Corona asaltó a los titulares el pasado mes de octubre, cuando trasladó una flotilla de 800 vehículos con destino a Cuba tras hacer escala en el puerto de Móvili, Alabama. Delincuentes al servicio de la seguridad del estado agreden y amenazan a periodista independiente. Me dijeron que esto es solo un adelanto de lo que me podría pasar si el 15 de noviembre salgo a la calle para hacer mi trabajo como reportero. Denuncio, tu ropa es. Reportaje en prensa oficial retrasa fracaso de las nuevas medidas para estimular la producción de alimentos. Incumplimientos mayúsculos del plan, falta de créditos, problemas en los pagos, son algunos de los problemas del campo cubano mientras la inflación golpea el precio de los alimentos. Critican problemas para comprar gas licuado en Santiespíritu. Es mejor ir caminando a La Habana que esperar porque llegue su turno para adquirir la bala de gas, sentenció uno de los clientes de Santiespíritu. Llevo más de una semana anotado y cuando no es porque no entraron las cantidades suficientes es porque el carro falló o llegaron los que pagaron mediante la plataforma en zona a reclamar sus derechos. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 06 de noviembre 2021.